... Desde hoy a las 4 de la tarde ya funciona Uber en la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana. La llegada de la aplicación móvil generó una gran resistencia entre los taxistas que se manifestaron en distintos puntos de la ciudad. No queremos que entre Uber de ninguna manera, la única manera, no hay condiciones iguales para ninguno. No, ni que tengan las mismas cosas que tenemos nosotros, que se ajusten a las leyes. Y si quieren igualdad, que nos devuelvan el dinero de la licencia y ahí vamos a empezar a ser todos iguales. Nosotros tenemos control anual técnico del coche, tenemos un curso que hacemos anualmente de capacitación. Tenemos revisación anual desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista psicológico y demás. Si la ley le exigiese las mismas condiciones que a ustedes a Uber, ¿aceptarían la convivencia entre los dos servicios o no? ¿Sabés quién no la aceptaría? No la aceptaría Uber, porque precisamente el negocio de ellos no es adaptarse a las leyes, a las leyes que nosotros tenemos a la ley del taxi, porque ellos lo que hacen es contrariar todo eso. Mientras los taxistas se oponen, Uber asegura que su servicio es legal y ya anunció un sistema de incentivo para sus choferes. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!